Rusia no tiene prisa en reconocer a los talibanes, pero su postura difiere radicalmente del lado occidente. El Kremlin siempre ha sido muy crítico con el gobierno de Kabul, por ser incapaz de poner orden en el país y de negociar con el movimiento talibán. Una vez derrocado el gobierno, ahora Rusia exige garantías a los talibanes. Garantías de que combatirán al Estado Islámico, garantías de que reducirán el tráfico de drogas y de que no atacarán a los países vecinos. Si los talibanes cumplen sus promesas, Rusia intentará recuperar la influencia perdida tras la retirada de las tropas soviéticas en los años 80 del siglo XX. Desde Moscú les habló Iñak Ortega, Agencia FE.